Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Luego de recorrer desde la ciudad de La Plata por ruta 2, luego por ruta 63, y acá estamos en la rotonda de Pinamar, luego de venir por la ruta 64. Bueno, acá continuamos por la intervarniaria, y luego de 68, 70 kilómetros, vamos a encontrarnos en el kilómetro 472, con el pesquero Juan y Juan. Bueno, acá vamos por la ruta, como ven, ostende Valermar, Aridó, yendo hacia el pesquero Juan y Juan, donde nos va a estar esperando Matías Elías, el guía. Como ven, viniendo desde la ciudad de La Plata, acá tenemos la garita que nos indica dónde está el pesquero y dónde tenemos que bajar. Ahí van a ver el cartelito, tenemos la bajadita. Bueno, estamos bajando con Miguel, ahí vemos el cartel. Bueno, vamos Miguelito, vamos, tranquilo. Unos pocitos chiquitos, pero tiene pocitos. Bueno, acá no llovió nada, por lo que vemos. No. Salimos de la ciudad de La Plata con lluvia el día sábado, y ahí como ven, el cartelito pesquero Juan y Juan. Vamos acá en la albúfera de Mar Chiquita. Miren cómo está la laguna. Hoy tenemos bastante viento, bastante viento. La laguna bastante movida. Bastante viento. Bueno, Mati, luego de un lindo viaje, habíamos acordado con vos venir tipo 10 de la mañana para pescar durante la tarde. Bueno, vamos a contar un poquito a la gente los servicios, como siempre, con el lisa, lo era atrás. Bueno, servicios, y cómo está la pesca hoy en la albúfera. Bueno, la pesca de la lisa está buena, por suerte viene buena. Recién empieza la temporada, así que hay que venir a disfrutar. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Comunicate al teléfono 1165-5771-48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. Nuevas mochilas camuflados importados, con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema mold, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcro para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas, comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook, camuflados importados. A ver Mati, la matadora, viene ahí, vamos. Esa, bien Miguelito, mirá que lisa. Vamos, vamos, bien, ahí viene, 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 un poco, bien clavada, vamos, mirá, vamos, mirá, vamos, bien, bien clavada la primera, mirá, comió. No, 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 no. Viene otra, vamos, Germán, viene otra, Mati, viene otra, vamos, triplete en un segundo, impresionante. Se largaron a comer, eh. Un lenguado trae Mati, Mati trae un lenguado. Mirá que coso, que linda. Mostro, chico. Mirá, que lisa, que lisa, que lisa. Oh, un monstruo esa. Que lisa, que lisa. Que lisa, papá. No, no, esa no, Miguel, que está llena de sangre. A ver. Muy bueno, muy bueno. Muy buena, Germán. Mirá que lisa, Germán. Una atrás de otra. No paré de filmar, eh. Y yo tengo una clavada acá. No, la verdad, vámonos, vamos a comer el cordero. Yo ya me puedo ir, eh. Bien, Germán, eh. Felicitaciones. Nuevo señuelo Pallo Argentina para la pesca de tarariras. Especialmente diseñados para la técnica de spinning o bike cast. Trabajan en superficie media agua o de profundidad. Irresistibles para las tarariras. Comunicate con Pallo Argentina al teléfono 11 57 61 50 47 o al Facebook Pallo Argentina. En casa de pesca Fresh Air continúan las 12 cuotas sin interés. Ingresaron combos de bike de excelente calidad. También, por supuesto, combo de variada con las mejores ofertas. Y toda la línea nueva, completa de señuelos para pesca de dorados y tarariras. Todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Alessandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo, lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 11 46 86 2302 o al 11 56 17 33 58. Visita www.frechears.com.ar por email ventas arroba frechear.com.ar o visita el Facebook frechears.a. Ya prácticamente entramos en la temporada de camping y playa y en el pez gordo va a poder encontrar una variedad de sillas de muy, pero muy buena calidad. Ahora, tenemos sillas lo que es todo nacional, hoy trabajamos las sillas importadas y son todas reforzadas. Sillas que van desde los 100 kilos hasta los 180, 190 kilos. O sea, tenemos para todo tipo de peso pluma. Sillas, por ejemplo, las líneas Nahuel, de una posición, de cinco posiciones. Las clásicas, las básicas para los chicos. Esto es todo aluminio, esto es todo aluminio, sillas que tienen una sentadera ancha, es para todo aluminio. Una línea económica para llevar el baúl del auto. La famosa silla cervecera. Esta es otra silla clásica. Otro modelo en aluminio reforzado. Esto es en acero, para girar las piernas. Otro modelo en cinta clásica, con apoyo a cabeza. Bueno, lo que es silla en camping, prácticamente todos los modelos los va a encontrar acá en el pez gordo. Solamente tiene que llamarnos, mandarnos un mail, mandar un mensaje al nuevo WhatsApp, que figura ahí en pantalla. Así que, amigos del mundo del auto, no tienen más que pasar por el pez gordo y llamarnos. Y van a ver la variedad de silla que tenemos de camping. Bueno, Marco. A ver, Marco, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En zona norte del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquésar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora equipada Full Full. Comunicate al teléfono 15-57-51-5776 o al 4502-8612. En Facebook, buscalo como guía de pesca de Doctor. Julio Alquésar te invita a pescar toda la variada de verano. Pagre de mar, patíes, dorados y bogas. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Puedes también mandar un mail a lavoya-pesca-hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Presentamos este farolito recargable, puerto USB, que se activa y se desactiva con un soplidor. Viene un regulador de intensidad de luz. Casa de Pesca Edunor en Montegrande. Más de 55 años junto al cazador y al pescador deportivo. Vas a encontrar todo lo que estás buscando para tu próxima salida al aire libre. O puedes pasar por Vicente López 179, teléfono 011-4290-4411 o visitar su página web www.casaedunor.com.ar En Facebook, Casa Edunor. La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Ituzango, Liniers o Microcentro. En Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero. Embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131-225554 por mail aeropesca arroba hotmail.com. Vení a disfrutar de la gran variada de mar que ya se viene. En Berizo pesca con el guía Oscar Creo. Guía profesional habilitado por Prefectura Naval Argentina. En vacación tracker de 6 metros 70 con fuera de borda de 50 HP. Pesca toda la variada de padres de mar, corvinas. Ya se vienen las bogas en los malecones y también dorados. Comunicate al teléfono 021-1541-80559 o visita su Facebook Oscar Creo. Berizo te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la Plata. 5. 6. Lrafo팔� PROFIC specializaje se incrementó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, mira que lisa Miguel! ¡Que lisa Miguel! ¡Monstruo! ¡Mira! ¡Un pejerrey! Y atrás una lisa, ¿eh? ¡Todo, todo! ¡Oh! 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 Germán, monstruo, Germán, monstruo, muy buena, estamos hablando de lisas de todas, 3 kilos, no, muy buenas lisas hoy, es linda esta Germán, bueno acá venimos con otra, acá trae otra Germán, otra lisa espectacular, no quiere comer y no deja comer y no para de pescaje, Germán, no deja comer la empanada, mira que linda, muy buena, muy buena, no le pongan la empanada por favor, bien ahí Germán, espectacular Germán, bien ahí y seguimos, dale, impresionante, miren lo que son las lisas, ponle la mano así Germán, al costadito acá, así, así abrile la mano acá, mirá, miren, para que vean el tamaño de la lisa, y vos tenés buñuelos en las manos, mirá, impresionante. En el kilómetro 143 de la ruta 2, vas a encontrar Pesquero El Faro, en la laguna de Chichís, con acceso a las tablillas, excelentes instalaciones, tiene el camping, donde vas a poder encontrar muy linda arboleda, sector para acampar, parrillas, una proveeduría, una excelente costa para intentar la pesca de costa, y todas las comodidades que necesitas para pasar un lindo día de pesca, también alquilan botes, podés salir a pescar con guías de pesca, comunicarte al teléfono 02241 1557 2180, Facebook Pesquero El Faro. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish, comunicate al teléfono 54223 1541335, o al 54223 154813, en Facebook Aquafish, visita www.aquafish.com.ar 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 En el paraíso del pescador, Carranza Pesca, embarcación Yamila de 20 metros de lora y embarcación Tritrón de 13 metros de lora, elementos de seguridad, comunicación, telefonía móvil, balsa salvavidas, ecosonda, plotter, equipo de pesca, carna fresca, asistencia a por favor, visita www.cafish.com.ar 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 Con parrilla y asador criollo Excelente pileta para que disfrutes de la pesca Y muy buenos servicios Visita www.pescarensanblas.com.ar Info arroba pescarensanblas.com.ar En Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas Teléfono 1115-6156-4544 En el paraíso del pescador te espera Cabañas La Soñada Para que vean que para entrar a la corvina hay que hacer un sacrificio Acá lo vemos a Fran dentro del cangrejal caminando Miren, eso no es agua, es barro eso Hola Fran ¿Cómo estuvo la pesca? La rama, la rama A ver rebanche Suerte para los muchachos de la completa Bueno, que se suscriban, ¿no? Vale, miren la completa Bien, ya tenemos al correntino Corriente Y Tato Y acá estamos con el otro muchacho de la plata Bueno, vamos a hacer un dato a la corvina negra Esperemos tener suerte Seguramente, la verdad Y si no tenemos suerte vamos a comentar igual Ah, vale ¿Eh? Como siempre, la verdad Bien Recomendamos, perdí de la ganada Paisa, ¿vamos? Vamos Salimos a la negra por primera vez a Lavalle Bien Primero de la experiencia Acá estamos en el puerto de... ¿Qué va bien? Domingo 17 ¿Domingo 17? Domingo 17 de noviembre Domingo 17 de noviembre Puerto Lavalle Cabemos Vamos a buscar lugar Bueno, ¿vamos a buscar lugar? Vamos Dale Como verán El paisa está metido en el cangrejal Bajando las cosas Esto no es nada fácil Venir a hacer a la corvina negra Es sacrificado Y bastante sucio Pero la satisfacción si sacás una Paramos en este lugar Miren lo que hay todo lleno de cangrejo Miren los cangrejitos Que van a hacer la comida de la corvina negra Ahí andan los cangrejitos Bien Vamos a descargar todo y armar las cañas Un nuevo programa De Maco Pesca Desde la ría Viajó Generar la valle Vamos a hacer la corvina negra Esperemos tener suerte Esperemos tener suerte Continuamos Con Maco Pesca No se olviden de suscribirse al canal Bueno Ahora les voy a enseñar Aparte de venir a pescar Acá no se le hay Ni una carnada Digamos rara Simplemente se pesca con Con cangrejo Y el cangrejo Se saca del lugar De la misma ría Como verán estoy metido dentro del barro ¿Ven? Un carrito Y vamos a sacar cangrejo Y hay que buscar No queda otra que buscar ¿Ven? Camina Y vea donde hay cangrejo Se está sacando Ahora Ah Acá saqué Acá tengo un cangrejo Acá tiene cuidado con las pinzas Porque Pinchan Muy fuerte Apretan fuerte Acá tengo otro Y así voy a seguir sacando cangrejo Para La jornada de pesca De día a la fecha Bueno Acá como verán Saqué el tarro lleno Conto un ratito Hay mucho viento Acá andamos en un lugarcito Tengo otro momento armado Y acá al lado Venimos buscando unos cangrejos acá Que había lugar lindo Allá están todas las cañitas Esperando el pique Así le vamos contando la pesca De corvina negra Como verán Es media sucia Pero bueno Esa es la satisfacción de sacar una después Todo el sacrificio Cuando vaya bajante Total vez se le puede mostrar Cómo quedan realmente Los lugares para salir con el bote Hay que salir dentro del cangrejal Y se complica a veces Se entierra mucho uno Bueno Continuamos Una morcilla Y todas las cañitas Ya tiradas Y Un asadito ahí Comienzo de asada Sí Unos choris Con el cocinero Tato Acá vamos En espera de la morocha Esperemos tener suerte ¿No? Esperemos clavar alguna Por lo menos para Para sentir Mientras Esperamos que el asado se haga Y que las corvinas Piquen Se hace un entorno De camadería Con una picada De por medio Donde prevalecen Las anécdotas De pesca Así Continuamos La jornada En la ría de Ajo En el partido De General Lavalle Ya está el asadito Acá están los muchachos Tato ya Comenzó La celulita mía Y va en el raíz Pico de morocha Pero que se mueve Muy bien Ahí Todos vamos peñón Estamos Con los muchachos Todos comiendo De la ría Viajó En General Lavalle Primer marea Todavía no pico Ninguna morocha La marea Durante el día Vamos a esperar La marea De la noche Bueno Parece que Corriente Enganchó algo Corriente Se levantaste mierda ¿Viene corriente? Sí Está Está Una corvina Negrita Ahora Una corvina Una corvina Ahí La primer morita De José Luis Muy bien José Luis Corriente viejo No va La primera A ver Ahí como quedaría La foto Muy bien Muy bien José Luis Linda Corvina Muy bien La primera de la temporada Y la primera del día Para el muchacho De Maco Pesca Muy bien Para todos los Seguidores de Maco Pesca Estamos todos con las cañitas A la espera La marea baja Como verán Todo esto Es cangrejar Acá estamos cerquita De la agua Por eso vinimos a este lugar Pero si ustedes observan más allá Si se cae más Más largo el trayecto de la orilla Y allá adelante La orilla Está el agua Y eso hay que hacerlo Caminando Entre el barro Con el bote de tiro Y las cosas Es una pescada Bastante sucia Vamos Tato Tranquilo Me queda junto el sol Tranqui Manejalo Como que sabés Vamos de este lado Vamos Vamos Con la primera Estato De la tarde Depacito Depacio No, no La madre no La madre no Cuéntame la madre Cuéntame la Ahí está Ahora sí Muy bien Esperá Hermosa 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 Corvina Suba 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 Muy bien Muy bien Uh, Maco Pesca Habías ido atrás Guarda Tato ahí Muy bien Ahí va Oh, que buena Excelente Primera de la temporada Muy bien Muy bien Tato Así se comienza Aguante La ría de ajó Aguante Maco Pesca Muy bien Bueno Acá estamos Pesándola 8 kilos 350 Eso La corvina Para la primera De la temporada Muy bien Muy bien Tato ¿Qué podemos decir De la pesca? Bien La verdad Se está dando En bajante En bajante En la bajante Total Construimos los dos piquitos Espectacular Seguimos Dale Bueno En esta temporada Que se avecina De mar De costa De países limítrofes Donde la gente va Viaja Pasea Disfruta el sol En el pez gordo Van a poder encontrar Una gran variedad De carpas playeras Las básicas Las bajitas Las de armado Clásico Las de tipo de lona Las playeras Con piso Con puerta Para cambiar Un bebé Las automáticas Como tenemos acá Que están exhibidas Desde hace años Están exhibidas Para que vean Que tenemos carpas playeras Estas son las nuevas Automáticas Que se tiran Un piolín Y quedan armados Las varillas Son de fibras macizas Son prácticamente Indestructibles Muy fácil armado Vienen con piso Con ventanas ¿Ves? Para que circule el aire O si viene Si viene Arena de un lado Cierran la ventana Y entra aire del otro En el canal atrás Bueno Toda la variedad De carpas playeras Hay nueve modelos Distintos De carpas playeras En el peor O sea que Nos tienen que consultarnos Mandar un mensaje Al nuevo Whatsapp O nos mandan un mail Y le pasamos Los precios O si quieren ver Algún modelo en especial Que estén buscando Nos consultan Nos vemos En la próxima Con más shopping Del peor Acá estamos con los preparativos para ICACIF el fin de semana que viene, 20, 21 y 22 de septiembre, y bueno, preparando todo para el stand de Flonderdismo Milenio en el pabellón 1, stand 115, 116 y 117, van a poder encontrar la gran variedad de artículos de pesca que tenemos para todos los comercios del rubro, rígues, cañas, ahora que viene la temporada de mar y la temporada de dorados y tararilas, van a encontrar mucha variedad como para ofrecer en sus negocios y bueno, y también la línea de señuelos de Flonderd que tiene para esta temporada 2019-2020, señuelos para dorados, señuelos para tararilas de profundidad, media agua, popper, de flote, ranas anti-enganche, de todo, de todo, la verdad que no se lo pierdan, pasen por el stand 115, 116, 117 en el pabellón 1, ahí van a poder ver todos los productos y bueno, y tenemos una muy buena financiación. Entre los dos puentes de Zarate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer, todas las carnadas, lombris, tripa de pollo, filet de sábalos, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén, importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicata al 03489-340592 o al 117-44-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-5395-66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. 59 edición de las 24 horas de la Corvina Negra, el 8 y 9 de febrero del 2020 en Claromecó, Reta y Orense. De 9 millones en premios, 7 vehículos, 0 kilómetros. Informes en www.clubcazadores.com.ar cazadores.tsas.com.ar Club Cazadores Tres Arroyos, Vélez Arfil 285, teléfono 02983-431505. 05. ¡Upa! ¡Mira, mira! ¡Se nota! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Mediana, muy linda! ¡Está todo! ¿Listo? ¿Otra más? ¿La segunda? La segunda. La segunda, recién al correntino se le cortó una y se le fue. Bueno, ¿continuamos? Continuamos. Muy bien. ¿Y Tato tiene otro pique? ¿Tato? Sí, sí, sí. La gallita de kayak. Vení para esa boda, tenés bota. Sí, sí, sí. ¿A dónde está? Para, para, para. Mira, mira. Para poquísimo, mira. Escucha, escucha. Mira, mira, mira. Escucha, escucha. Mira la gallita chiquita esa. Muy bien, cuando deja de tirar, hay que recoger, ¿no? Claro. Muy bien. Sí, 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 sí. Aguantále un cachito que está cansada. Se está cansando. Ya se está cansando. Una vez que tengas el esmerillón, ahí sí, porque esa tiene madre gruesa. Otra más. Otra más. Qué becio la chiquitita esa. A ver. Mira. ¿Tato? Más grande la corrida que la extrañita, eh. Ahí otra, Tato. Tato. Ah. Ahí estamos, mirá. Mirá. Mirá lo que es. para los chicos de Maco Pesca para todos ustedes y para el grupo de Acaña Doblada vamos Tato por más seguimos por eso te digo donde agarres la madre ya está ahí está muy bien muy bien bien Maco bien mi primer morocha espectacular muy bien Maco excelente por fin se dio es chicuela pero por lo menos ideal para el horno oh esto sabés no espectacular seguimos con más Pesca en Generar la Valle Ría de Ajo mirá Tiene la línea de la madrid acá tiene 0.35 mirá 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 está lindo ahí si va sacá la pasión dale dale vais dale vaya vaya ahí está bien Maco vamos verá verá como ronca verá apagá la tuya Maco eso está bueno muy buena gracias Paisa bueno otra excelente morina como verá esta pesará 7 kilos no pesa pero da muy buena pelea nuevamente acá en en la valle seguimos seguimos ahí lo tenemos a Tato nuevamente con otro por abajo espera está por abajo espera otra hermosa morocha otra hermosa morocha muy delicado si no imperceptible la caña te diría mirá que hermosa apagáme porque si no me encandilás ahí estamos mirá que pescón nos estamos mandando Tato la verdad hermosa otra más otra de 8 kilos no y debe pesar 7 o 8 kilos si bueno continuamos continuamos con Maco Pesca vamos bueno la carpa se plantó una tormenta mucho viento ya subiendo está subiendo está subiendo muy cortita a ver que el chivo tenga otra carpa esperando que pase un poco la tormenta a ver si después podemos seguir testando una nueva experiencia una pesca con el sur mucho viento a partir del plomo es el coso si es el cien es la nota de plomo bueno lo tengo al lado muy bien muy bien gracias gracias ahí va otra más muchachos otra más que pescón estamos metiendo Tato que pescón mirá mirá que corvinita mirá que corvinita otra más para la colección aguante la ría de ajó pero qué hermosura después de la tormenta pasó la tormenta y acá están los frutos que dieron mirá que en la corvina seguimos con más maco pesca bueno finalizada la jornada ya son un poquito más de las 5 de la mañana del lunes no tuvimos suerte en la segunda marea yo creo que la tormenta fue la que corrió la corvina porque habíamos empezado a pescar lindo eso de las 9 de la noche pero bueno por lo menos podemos llevarnos alguna bien acá hay 7 y falta la de José Luis que ya la guardó si bueno no nada más que agregar como digo siempre lo importante es entrar y salir bien y pasarla lindo eso es lo importante ¿no? así es regular si ¿no? no saco nada no no pero compartir la jornada es lo mejor ¿no? bueno esto es maco pesca maco pesca recuerden suscribirse al canal y van a ver toda la salida de pesca que hacemos en grupo en general la valle la ría de ajo hagamos acá estamos con todo el grupo hasta la próxima salida hasta la próxima ahora no ¡hébó! ¡hébó! no tenés en Gracias por ver el video.